mañana, aquí nos acompaña la licenciada Rosa Margarita Graniel Centeno, quien pues todo mundo conoce, ¿Verdad? En las comunidades, estuvo en el ayuntamiento como secretaria del ayuntamiento, ya fue alcaldesa interina, y otros otros puestos más que ha estado ahí en la función, actualmente pues está trabajando fuertemente para la cuatro T. Así es, así es. Para ver consolidada esta este movimiento que inició el presidente de la república licenciada, bienvenida, buenos días. Buenos días, Andrés, pues muchísimas gracias nuevamente, como siempre agradecer el espacio a ti, y a la señora Pati Chamelis, a la que le mando un saludo. Ahí está escuchando. Sí, lo sé, este, pues sí, estamos ahora ya de tiempo completo, trabajando precisamente, pues, por la cuarta transformación, para que se pueda lograr esa esa consolidación, que continúe, y que podamos, este, pues, reforzar el trabajo que inició el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y que exista este mismo tipo de gobierno, ¿no? Es mucho lo que hay que hacer por por delante. Es mucho, pero creo que tenemos buenos ejemplos, este, el licenciado, yo siempre lo menciono, el licenciado Andrés Manuel, nos da ejemplo todos los días, de cómo debemos hacer las cosas, de que cuando se quiere, se puede, de que cuando el sentimiento, pues, también se involucra por las personas que menos tiene, las cosas salen, y el presupuesto se puede ir adecuando, y los proyectos se pueden ir haciendo. Es, esto, sobre todo, en el caminar el día con día, deja uno ver, sobre todo, este, este sentir de la comunidad, sobre todo, de la gente que más, más necesita. Sí, claro, este, para nosotros el caminar casa por casa, el ir conociendo cada comunidad, cada lugar, las condiciones de de vida de las personas, las necesidades, como bien mencionas, pues, nos da, este, esa pauta, ¿no?, para continuar con esta gran labor, porque sabemos que hace falta todavía, y hace falta mucho, cada día somos más, cada día son mayores las necesidades, que hay que ir cubriendo, porque al final, pues, queremos un mejor municipio, un mejor estado, y un mejor país. Todo en otra, en otra intervención que estuvo aquí con nosotros, ¿no?, que municipio es el que le queremos dejar a nuestros hijos, ¿no? Sí, sí. Nosotros tuvimos una, pues, una ciudad o un municipio totalmente distinto, hoy ha ido cambiando poco a poco, esperemos que esto, obviamente, vaya cambiando, porque, pues, al final, aquí en nuestra familia, aquí estamos. Claro, claro, bueno, y Comalcalco, pues, es referente, tenemos también aquí a un gran líder, al compañero Javier May Rodríguez, que también ha dado ejemplo de cómo se deben hacer las cosas, y siempre cuando vamos a otro municipio, y sobre todo los municipios cercanos, este, nos dicen, es que en Comalcalco, si se hacen bien las cosas, en Comalcalco, si se avanza, se ve desarrollo, este. Falta mucho. Falta mucho, sí, lo reconocemos, pero. Porque quienes nos escuchan, ellos van a decir, bueno, es que aquí no nos ha llegado, obviamente. No, claro, claro, falta mucho, lo sabemos, por eso estamos trabajando, y por eso seguimos caminando, porque tenemos muy clara cuáles son las necesidades, pero te comentaba, no es el mismo Comalcalco antes de Javier May, del gobierno de Javier May, a después del gobierno de Javier May, donde se dieron, pues, grandes programas, conocidos por todos, como las viviendas, que creo que es un programa que impacta muchísimo, y que se ha podido abatir el rezago en el tema de vivienda. Sin embargo, este, pues, hay demasiadas necesidades, insisto, cada día somos más, y pues las necesidades van a van creciendo. Entonces, por eso nosotros, este, la importancia de ir casa por casa, escuchando a la gente, haciendo ese trabajo, creo que te sensibilizas más y entiendes más las necesidades de la gente. Esto, obviamente, representa que el esfuerzo que uno pone, en este caso, quienes están tratando de hacer esta transformación, sea cada día más enfático. Claro, claro, porque, pues, como bien dices, falta, y falta mucho, yo siempre lo señalo, en tema de servicios públicos, ¿no? Esa parte, este, pues, creo que todavía necesita que nosotros, este, pues, le demos más atención, o que cuando se sea gobierno, cuando, que se destinen recursos precisamente para esas necesidades que son básicas, y que además, este, es la principal función de un gobierno. Los servicios. Los servicios, así es. La seguridad. La infraestructura, la seguridad, la seguridad, lo sabemos, este, y te digo, insisto, trabajamos constantemente en ello, y hemos avanzado. Falta, pero por eso estamos haciendo este trabajo. Muy bien. Viene, ahora sí que la consolidación está, se está trabajando para, para los, para lo que es ahorita, quien va a ser el representante de lo que es el. La coordinación. La coordinación. La coordinación de los comités de la defensa de la cuarta transformación. Han recorrido gran parte del estado. Sí, claro, este, don Javier, o Javier May, pues, ya, ya, todos sabemos que, pues, dejó, este, pues, el cargo de director de Fonatur, entregó la primera parte del Tren Maya, y ahora vino a su estado a caminar, ya hizo un primer recorrido, este, la semana pasada inició la segunda etapa, nuevamente regresa a los municipios, y también Javier tiene muy claro qué es lo que necesita Tabasco, muy claro, este, y bueno, y nos llama a todos nosotros para que podamos ayudarle, porque, pues, él solo no lo puede hacer. Obviamente. Necesita a un equipo, y bueno, nosotros que tenemos ya mucho tiempo caminando con él, y trabajando, este, con él, lo conocemos, sabemos, este, pues, de su capacidad, de su lealtad, de su compromiso, y nosotros, pues, nos unimos a su equipo, por eso la renuncia a la Secretaría del Ayuntamiento, para poder tener el tiempo libre, y estar completamente enfocada en esta, en esta nueva. Aunque se quisiera, no se puede, ¿no? Estar atendiendo dos, dos situaciones, aunque se pudiera. Pues, realmente. Sí, incluso, este, pues, la convocatoria de, de, de Morena, no exige la renuncia, pero yo creo que, si queremos hacer un buen trabajo, tenemos que enfocarnos. Eso. En eso, ¿no? Y yo insisto, y comento, siempre hay que ser congruente, o sea, no podemos estar, pues, en un cargo, y haciendo, este. Política. Política, exactamente. Sobre todo, ya, ampliamente, con miras al proceso. Sí, claro, claro, claro. Este, la semana pasada, bueno, específicamente el domingo, estuvimos en Villahermosa, vino la doctora Claudia, este, precisamente, a, pues, a platicar con todos nosotros, a comentarnos, pues, lo que está haciendo, cuáles son sus objetivos, conocemos a la doctora Claudia, sabemos que, que ella es una persona que seguramente va a continuar con todo lo iniciado por el licenciado Andrés Manuel, porque lo conoce, porque inició con él desde que ella, este, pues, ingresó a este, a este ambiente de la política, ella ha estado siempre con él desde la izquierda. Fue un gran evento, mucho apoyo, la gente contenta, este, sabemos que la gente reconoce lo que se ha logrado y lo que se tiene en, en esas caminatas que nosotros hacemos, la gente lo comenta, incluso siempre se ha señalado en el, en el tiempo de la pandemia, si no hubiesen existido esos programas sociales del gobierno federal, creo que no hubiéramos salido, porque la gente tenía para sus medicamentos, aunque no trabajaba, y nos vamos, como te digo, nos vamos encontrando gente que tiene pollería, taquería, tortillería, carnicería, y, y están, pues, activos, y gente que dice, no, pues, yo les pregunto, ¿qué tal, cómo vamos? No, muy bien, ¿por qué? Porque, bueno, todos esos adultos mayores que cobran su apoyo, pues, los muchachos que tienen su beca, todo el tema del programa de Sembrando Vida, pues, hay circulante en el estado, en el municipio, entonces la gente puede salir, y es así como se va dando la economía, ¿no? Así es. Vamos a hacer una, vamos a hacer una pausa, Lik, y ahorita vamos a regresar, vamos a continuar platicando en esta charla entrevista este día, vamos a atender a los patrocinadores, y, pero antes, déjeme comentarle que Laboratorios Villanueva le brinda confianza en sus resultados de análisis clínicos como triglicéridos, colesterol, glucosa, biometría hemática, reacciones febriles, examen general de orina, y para ayudar a su economía, tiene paquetes especiales en control de diabetes, hombre y mujer saludable, recuerde que también en Laboratorio Villanuevas, por la calidad de la salud, tiene para usted, puede realizarse sus estudios de rutinas, ahí puede acudir usted, en nuestras tres direcciones, estamos en Santos de Goyado, número trescientos siete, a unos pasos de la Casa de la Cultura, allá en Paraíso. Aquí en Comalcalco, en nuestras dos direcciones, estamos en Boulevard Leandro Roviro Zaguade, a unos pasos, tan solo del hospital regional, del Hospital General del Siderio Germán Rosado Carvajal, y en la calle Arista, estamos en la clínica del doctor Osorio, recuerde que Laboratorios Villanueva, la experiencia hace la diferencia, y la diferencia una gran experiencia, en donde, con Laboratorios Villanueva, recuerde que estamos atendiendo de seis de la mañana, a cinco de la tarde, usted deja su número, inmediatamente, cuando, tan luego estén sus resultados, les hacen llegar para que usted tenga un mejor diagnóstico por su médico de confianza, su médico familiar, o su médico que siempre la ha atendido, para que le tenga un resultado, un diagnóstico más rápido, y después, usted puede ir por sus resultados físicamente a las instalaciones, pero inmediatamente, tan luego estén, se los hacen llegar vía WhatsApp, a través de su teléfono, o vaya a las instalaciones, donde usted le diga, ahí se los van a tener, para su mayor comunidad. Todo esto, ¿en dónde? En Laboratorios Villanueva, donde le brindan confianza en sus resultados de análisis clínicos. Vamos a la pausa, y regresamos, no tardamos. Alerta, máxima, máxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Ahí está, con pregunta respondida, por ahí nos están haciendo llegar, dice, también por acá, ah, bueno, por ahí las malas noticias empiezan a llegar también, ¿eh? ¡Dios mío! Dice, queremos saber, ah, bueno, esto ya son denuncias que nos hacen llegar, bueno, todo esto le vamos a ir dando salida también, pero en su momento, ahorita estamos aquí con la licenciada Rochi y a ver ah bueno este también es una una denuncia dice son dice la calle San Roberto para que vean de Oriente Primera dice desde que Javier May fue presidente por el PRD hizo caso omiso a esta petición es la calle San Roberto de Oriente Primera pues acabamos de mencionar no que que pues las necesidades son grandes la población sigue creciendo y que se está trabajando precisamente para atender todos estos pequeños problemas que parecen pequeños pero de poquito en poquitos son muchos. Claro yo creo que también en tema de infraestructura se ha avanzado este desde el primer gobierno de Javier May en el dos mil seis en el dos mil dieciséis luego con la maestra en el dos mil dieciocho ahora con el químico este se ha avanzado pero insistimos las necesidades siguen creciendo y el presupuesto pues no crece a la par de las necesidades entonces se tiene que ir este pues priorizando no priorizando y seguramente esa calle que mencionan por ahí en algún momento se va a atender porque así se ha hecho hay calles en las que se ha atarrado un poquito precisamente por el tema del recurso pero seguramente se va a ir atendiendo es la idea que nosotros podamos seguir avanzando en el municipio que podamos este seguir cubriendo todas las necesidades pendientes es correcto y bien pues actualmente se encuentran los aspirantes a lo que es la la coordinación de los comités se encuentran en la ciudad de México sostuvieron una reunión con con quien hoy es la la coordinadora nacional de este de este movimiento se están llevando a cabo acuerdos si el día de ayer estuvieron en en la ciudad de México reunidos con la doctora Claudia Sheinbaum todos los aspirantes de los nueve estados que van a participar en esta elección del dos mil veinticuatro firmaron un acuerdo de unidad donde aceptan este pues todas las pues las reglas del juego no eh aquí la idea es precisamente lo la doctora lo lo dijo varias veces el domingo es que haya unidad que no haya división que podamos salir fortalecidos de este proceso como se hizo a nivel nacional a nivel estatal sabemos que todos los competidores este pues son personajes que están dentro de la cuarta transformación y quieren lo mejor para el estado por supuesto y así lo entienden ellos firmaron el acuerdo de unidad este se va a esperar a que se den los tiempos que llegue el día en que se lleve a cabo la encuesta precisamente comentaron que el día 30 de octubre se va a dar a conocer el resultado y bueno insisto la idea es que haya unidad y que ese acuerdo se respete hasta el final sobre todo no y se tenga pues la precisión que que de esto que tanto se ha buscado no que se consolide precisamente se han dicho mucho sobre la situación que vive el estado no sobre todo lo platicamos ahorita en cuestión de seguridad sobre todo en los servicios que son importantes no somos como al calco no es este no es el único municipio que padece del agua no es el único municipio que padece de la energía eléctrica no es el único municipio que que le falta drenaje por ejemplo no sí yo yo he estado este caminando en algunos lugares de Cunduacán y precisamente bien comentas este no es como al calco el único que tiene este pues necesidades en esos temas también en Cunduacán hay mucha necesidad porque en el caso de los drenajes por ejemplo son drenajes ya muy añejos y que normalmente no se les invierte a los drenajes porque pues son obras muy muy caras y no se ven pues sí pero aparte de que no se ven yo yo siempre he dicho bueno no se ven pero sí pero es si es necesario obviamente es necesario entonces hay que hacerlo hay que dedicarle también recursos a esa parte porque pues es la salud al final de al final de todo es la salud es el bienestar de los ciudadanos entonces ese es un servicio muy importante el tema del agua pues ni se diga el tema del agua hay que hay que resolver el tema del agua es indispensable yo creo que quien quien venga este más adelante yo creo que la prioridad debe ser el agua el tema de la comisión federal de electricidad el tema de luz que también son pues líneas muy antiguas que ya hay que ir renovando hay que ir cambiando hay que este instalar transformadores más grandes porque la población es más grande y cada día pues necesitan más el servicio no la sobrepoblación evidentemente no para y no la y ahora sí que el que el crecimiento poblacional no para y esto obviamente demanda más servicios demanda todo esto obviamente también infraestructura claro 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 y esa es la idea el tema de infraestructura es es también muy importante así como los servicios públicos municipales estatales o o nacionales son sumamente importantes la infraestructura porque por el tema de las vías de comunicación cómo sale la gente de su comunidad si tienen que salir a vender algún producto necesitan buenas carreteras necesitan buenas vías de comunicación trans el transporte público también en la ciudad de méxico no sé si lo digo yo supongo que también lo has comentado y lo sabes la doctora claudia hizo una modernización del transporte público excelente entonces yo creo que tenemos insisto este grandes ejemplos y cómo lo debemos de hacer resolver esa parte del transporte público aquí en comercialco sería excelente todos los días nos llegan nos llegan quejas denuncias sobre las rutas nos las recetas falta de transporte digno sí cumplimiento del de los horarios mucha hay mucho por hacer andrés hay mucho muchísimo por eso hay que dedicar el tiempo al cien completamente porque si el trabajo es arduo y si queremos este avanzar nos tenemos que dedicar mucho mucho el tiempo es corto quisiéramos que nos siguiera platicando mucho sobre el proyectos y todo lo que viene pero este pues es es corto el tiempo algo que quiera agregar así ya rapidito para finalizar pues agradecer al teleauditorio por este pues por estar aquí atentos y sobre todo decirles que estamos haciendo insisto una labor ardua que hemos demostrado que podemos y que sabemos hacer las cosas que tengan confianza en el movimiento que sabemos que como lo hemos comentado acá que falta pero estamos ciertos de que es lo que hace falta y que vamos sobre eso para lograr realmente este quien como al calco pues se consolide también la transformación y pues en el estado también no es correcto que tengan confianza eso en este en este gran proyecto que ha dado resultados pues muchísimas gracias y como siempre es usted bienvenida muchas gracias estaremos muy al pendiente obviamente la gente está pendiente tiene muchas dudas y desde luego también tienen sus tienen su corazoncito claro claro y están para claro sí así que como siempre bienvenida y muchísimas gracias gracias andrés gracias buen día buen día siete de mañana con diecisiete minutos vamos a hacer una pausa pero antes escuche usted consultorio médico chico